Muy buenas chicos y chicas, hoy estamos en otro vídeo más, estamos nuevamente en Beyond Two Souls Nuevo episodio, nueva aventura, vamos a ver que ocurre el día de hoy Como siempre agradecer a todos los que dejáis vuestro ponderoso like ahí Muchísimas gracias a todos por apoyar la serie Y dicho esto, vamos a continuar donde nos quedamos A ver que... que toca el día de hoy Vamos a verlo A ver que vea esto, vale, perfecto Vale, estamos con Aiden Vamos a meternos en el tren que hace un poquito de fresquito Y no sé si es que puedo hacer algo especial Por aquí no me deja irme Oh ¿Y esto? Y aquí hay un... aquí también puedo actuar con esto Espabila A ver, a este hombre Se le cayó la maleta, caballero Eh, ¿y esto qué tienes aquí? Este libreto, pero bueno ¿Te puedo volver a tirar la maleta? No Vamos a dar un poquito de por saco a la gente Está fresquito, eh Estoy dando un por saco que te cagas, eh A ver Pero nadie se asusta, tío No sos sos A este se va a caer el café Se te cayó el café No sé si es que puedo... Vale No puedo ir hasta allí Solo puedo tocar un poquito las narices y ya está Venga, vamos a volver entre nosotros mismos Ya Ya hemos dado por saco Espera ¿La policía? No sé por qué esperar aquí la policía Vale Nuevamente estoy con Aiden Muchosa lluvia A ver cuándo escampa de una vez ¿Recogerá una niña? Eh Debe de ser muy importante para tanto revuelo Viene de arriba Máxima prioridad Este la CIA se ha fugado La buscan por traición Al menos eso he oído La mayor cacería que he visto No llegarás muy lejos Vale Me está buscando la poli Ok Vamos a volver en sí Parece que vuelve el frío Coño, estoy helado A ver tú Espabila Vale Ahora igual hay que volver a despertarla Sí Aiden no Espabila Que te acabo de salvar ¿Qué? Mierda Buenas Oiga Vuelva a su asiento por favor Mierda Es ella Es ella Es ella Joder Corre 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 Malto Policía Corre Corre Vale Vamos a abrir Dos puertas Rápido Seguimos Cuidado Eh Policía Y este Ah no, no Que me ha quitado la chaqueta Ya decía yo Tío, que cojones ¿Quién está? ¿Esta es rota? ¿Qué tengo por saco? Corre Vale, una ventana Una ventana es la clave Pues no Igual no Rápido Aiden Rompe la ventana Vale, la rompo Ahora la tienes Rota Para ti Me voy a tirar del tren Hola, hola, hola Hombre, claro Con el entrenamiento que tengo Ahora es la polla, eh Saca, saca, saca Le va a meter un puñetazo Falla el puñetazo ahí Dios En serio Escucha Estoy No estoy esquivando ni una Toma 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 Venga Quieta Disparo What Oye, son malísimos, eh Estás rodeada Ábrenos Tío, una leche Estoy rodeada Ayuda, Aiden Vale Te ayudo Ya está Abierto Vámonos Hay que jugar aquí Separado Para poder hacer Bien las cosas Venga A ver Polis ¿Vais a bajar? Pues sí, sí, sí Igual sí que van a bajar Porque persecución Chaval Vale Seguimos He fallado las dos cosas Pero bueno No pasa nada Sigo Vamos Vamos, vamos Vamos Tú puedes Pues sí que suben los polis, eh Toma Y batita Hostia Me he llevado un mantecao O me he llevado otro mantecao Me estoy llevando unas hostias Ahí está Vale Ahora se ha buscado Es que hay veces que no No he pillado un Incomodable Es que tiene que ser así, tío Es que Es un rollo Coño, qué puñetazos Me están soltando Qué puñetazos Me están soltando ¡Oh, no! A que me pillan Me han cazado Me han cazado Me han cazado Me he ocupado No he escapado Es que no sé aún Cómo se esquiva La entregaremos Nada más llegar a Gring Las fuerzas especiales Quieren hablar con ella No sé qué habrá hecho Exactamente Pero por lo visto Ha sido algo muy gordo ¿Han traído al ejército Solo por ella? Si quieren coger A una chiquilla Que acudan a nosotros Sí, claro Oye Voy a preguntar A qué hora llegamos No te apartes De esa puerta Tranquilo ¿Cómo no salga volando? Te voy a quitar la cara De tonto esa Pero vamos Rápido, rápido Vale A ver Lo primero es Quitarte estas bonitas esposas ¿No? Creo yo Pues yo gano Vale Eres mío Pony Lleva eh Lleva a otro compartimento Es que puede hacer Lo que quieras Al otro compartimento Que yo no sé Aquí Pues menudo colocón Que lleva Tú Hola O sea Que inconsciente Pues nada Pues ni tan mal Vale Voy Le da Pues a ella Mujer Me estoy manteniendo Vale Vale Está guapo Está guapo esto Eh Bueno Hemos conseguido escapar Que es la parte buena Y ahora ¿Para dónde voy? Va a preguntar Mi puta idea ¿A dónde voy? Ah ¿Será por ahí? Sí Por aquí Sí Lo sé Tenemos que salir de aquí Antes de que vuelvan ¿En serio, tío? ¿Tan rápido y al menos? Vale Joder Agachaos Saltito Nos agachamos Nos agachamos Otra vez Vale Vamos, vamos, vamos Que salimos Está en el río Vale Vamos Tú puedes Tú puedes Corre 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 por tu vida Vale Vale Yo medio Sigo el camino Este O lo que sea No No, 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 por ahí ni de coña Vale Vale Vale, por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice el perro, tío? ¿Coño con los perritos? Aiden 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 Y buscado Me acaba de soltar El palo, el palo, el palo, el palo Vale Toma Círculo, círculo, círculo Joder, es que estos no son perros, tío Estos son pirañas R1, 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 R1 Ya está Ya está, ya está Corre Me han herido que te cagas, eh Con el mordidito ese Pues un poco jodida y coja, digamos ¿Veis algo? No Más luz por aquí No se ve una puta mierda Joder, la cosa está chunga, eh Vale, ya está ¿Veis algo? Un muro de roca Y es imposible que suba escalando por ahí Hombre, imposible no Mierda Lo hemos perdido Travis Trae para acá esos putos perros Uy, mierda, me he equivocado De botón Escucha, hay ahí coches de policía Me ha parecido verlos Sí ¿Y ahora qué? Tendría que ir a robar a alguno Adelante, Aiden Pues no Lo que igual tenemos que hacer es ¿Qué debería de hacer? ¿Eh? Vale Motorista Por favor Llévame O igual Me lo tengo que llevar a otro sitio ¿Qué? ¿Y esto? Oh Sí R1 Vale Momento de pillar la moto Vale Mike Vale ya ¿Has perdido la cabeza? Hostia puta R2 Vámonos Hola Escucha Esto de la Aiden Es la polla, tío La Aiden Esta es la polla Vale Mira como pillo en moto Mira, mira, mira Increíble Ole Hostia Buah, la cámara esta está Oh, qué pasada de cámaras, tío Ya me han pillado otra vez, tío Pero como son tan pesados Ponega, dejadme vivir Es que es exagerado, tío Yo sigo en la moto, ¿sabes? Y vamos viendo sobre la marcha A ver qué pasa Pero vamos Tiene pinta No muy buena, la verdad No me jodas, tío Todo el control de policía aquí O sea, pero como me pueden pillar tan rápido Es que no tiene sentido Mantened posiciones Qué podemos hacer A ver No hay otra Tenemos que atravesarnos ¿Estás listo, Aiden? Bueno Si tú lo dices Vale Ahí, ahí Pone escudo Pone escudo ¡Olo! Qué pasada, tío Qué pasada, chaval ¡Olo! ¡Olo! ¡Lul! Joder, yo quiero un Aiden Es mi vida Aquí control tango Ha pasado Repito Ha pasado Se dirige hacia Bacard Town No sé vosotros Yo he flipado O sea Yo acabo de flipar Qué guapo, tío Ha sido de puta película, eh La persecución esa Y todo Y cómo pasa ahí Entre medio el control Muy top Joder Tío, no paran, eh Vamos, vamos Te tienen con francotirador Y de todo Ojo Ojo Eso era el momento De la posible miniatura Que acabe con ellos Me cago en Vamos a empezar por el francotirador Este de aquí arriba ¿Dónde está? A ver Está por aquí, ¿no? Mírale, aquí está Vamos a empezar por este A ver, tú Espabilado Ahí está De sniper Vamos a ver De sniper Igual, ¿no? Igual me voy a tirar Vaya Me voy a caer, creo Tranquila Tranquila Toma ¿Me habéis cabreado, no? Venga Pues toma Ratas Esta es para ti Eh Espérate, ¿por qué no puedo hacer esta? Ahí está Vale ¿Quién más quiere? Probar No podemos quedarnos aquí Una ambulancia Llamad a una ambulancia Una ambulancia, eh Uh, espérate Este Tenemos que hacer algo, compañeros Este me gusta Este me gusta R2 Me habéis cabreado Malditas ratas ¿Dónde está el siguiente? ¿Qué quiere pillar? Anda Pero si tenemos a estos Vaya, vaya Vaya ¿Y a estos qué les podemos hacer? ¿A cómo se le tiene que poner? Oh Son demasiado Ayúdame, joder Ayúdame Si te estoy ayudando Desgraciada Pero tampoco te creas que soy aquí Dios, ¿sabes? Ya no sé cuánto quedan más Bueno, ¿qué? Maldito, está usted rodeada Vamos, sáquate aquí El helicóptero Pero el helicóptero nos va a matar Ya, ya, ya Si yo quiero, yo quiero Créeme que yo quiero Créeme que yo soy el primero que quiero Pero no sé qué vas a poder hacer Eh Espérate Vale Vale La moto, ¿no? Vale Bueno, pues le hemos liado un poquito Voy, 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 voy Ya está Entra Pues igual te he hecho hasta un favor Eh, aquí está mi amigo el helicóptero Vamos a quedarnos con este helicóptero Hostia, se le pone el ojo en blanco, eh Vaya, vaya el helicóptero, eh Parece que va a tener un percance Vaya, mira quién tenemos aquí A la socia rata esta Toma Boom Boom, 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 boom En toda la cara Escúchame una cosa O sea, eso ha sido un zasque en toda la boca, eh En plan, o me dejáis de tocar lo que viene siendo El tatatá O rivindo a todos Joder, cómo se ha puesto el chunga, man Hostias Perseguida Tú y un porcentaje de jugadores habéis tomado estos caminos Te han arrestado en el trade A un 19% Bueno, pues hemos visto que es cuando te arrestan Has escapado en el bosque Vale, eso la gran mayoría Has causado estragos en el pueblo Todo el mundo, parece ser Has llegado al techo del tren 67% Y has escapado con la moto 91% Más o menos, como digo Vámonos todos han hecho lo mismo Por la mayoría, vamos Perseguida Y ahora, mi amigo imaginario ¿Esto qué es? ¿Cuando apareció ahí en la vida de... De ella? Hostia, el perro ese es un poco psicópata, eh Con los ojos rojos Mira, como ando ahora mismo Nevadito, nevadito Cariño, no puedes estar todo el día mirando por la ventana ¿Por qué no buscar algo que hacer? Bueno, podemos ver la tele, ¿no? Digo yo A ver Arbolito de navidad Vale La tele estaba por aquí Si no me equivoco Pues vale Pues tampoco podemos ver la tele Oh Oh, galletas ¿Me das una galleta? Vamos a cenar ya mismo, cariño Si te comes una galleta, luego no cenarás Cortarrollos Cielo, tengo que preparar la cena Eh, ¿qué te pasa? Nada Es que quiero... Quiero que me abraces Mira ¿Qué? ¿Estás mejor? Bueno, tengo que seguir con la tarea Me quedo empanadísimo viendo el juego, tío Es que... Está guapo, eh Podríamos salir, sí En verdad Aunque bueno, voy un poco descalza, ¿no? Como para querer salir Jody ¿A dónde vas? A ningún sitio Es que... Quería mirar fuera Pues nada Pues no me han dejado salir Si me siento aquí Bueno No sé realmente Qué es lo que hay que hacer Oh, ¿y ahí qué hay? Parece como un trastero, ¿no? Ahí lleno de cosas viejas Pues nada Me voy a mi habitación Imagino que ahí tendré juguetes O algo más de provecho que hacer Porque las botas esas de ahí No las podían, ¿no? No Vale El baño Muy bonito Pero no queremos ir al baño Esta es mi habitación Lo sabía Pues yo qué sé Voy a jugar con mis muñecas No, no me dejes mal Muy bien Nos vamos en mi coche Me encanta tu coche Pero qué coche Es una puta carroza, tío Sí, lo he elegido yo misma Y va muy, muy rápido Claro que sí Contra un Ferrari le gana No te jode Pues nada ¡Guau! ¡Qué rápido va mi bugardo! Llegamos muy bien Venga por aquí Tienes una casa muy bonita Sí Me gusta mucho Me la regalo mi marido Por mi cumpleaños Mi marido ¿He hecho un poco de azúcar en el té ¿Hasta de las flores? Uy, no, gracias No, que la azúcar engorda Y yo estoy fit ¿Y cómo está tu marido? Está bien Ahora mismo está trabajando Sí, la taza es mal ¿Eh? Primero de todo La taza es enorme A comparación de ellas Seguro que es muy guapo Ya basta Hay gente He dicho Que ya no quiero jugar contigo Joder con el aire No me dejan ni estar solo Mira Vamos a sentarnos aquí En la sillita Y aquí ¿Qué puedo hacer? Dibujar ¿Qué mierda has dibujado? Es que no tiene sentido Lo que ha dibujado Mira A ver Vamos a bajar con Aiden A tocar un poquito Lo que vienen siendo Los cojones Ole A ver Vamos a encender la tele Jody Cielo ¿Me haces un favor? Tráeme una botella De aceite del garaje ¿Quieres? Vale Ahora voy Venga Vamos a por el puto aceite La verdad que El juego está guay Pero sí que es verdad Que en momentos como este Es como Un poco lento Es lentito Lentito Venga A ver El aceite A ver Madre ¿Dónde tienes el maldito aceite? Un poco tenebroso Esto pasó No sé si antes He llamado No le he llamado Desguace Pero no me acuerdo Lo que he dicho Que cojones Un sótano Más bien Podría decirlo Que no es No es un sótano Yo personalmente Creo que no volvería A entrar ahí Qué mal rollito Tío Vamos a ver ¿Todo aquí? Ahí está Gracias cielo ¿Y ya está? ¿Y qué se supone Que tengo que hacer? Tocar los cojones Con Aiden a la madre A ver Venga va Oye cariño ¿Por qué no sales A jugar un rato? Te llamaré Cuando esté hecha la cena Pues se me ha dicho Antes que no salga ¿En qué quedamos? Uh Espérate Oh Yo no he sido Mami No he sido No pasa nada cariño No me importa Hostia Hostia ¿O la madre sabe algo? ¿O yo qué sé? Madre Está hecho frío Pues vamos a hacerle caso No vamos a ir de paseo Ya que nos ha dicho De ir a pasear A jugar Mejor dicho Pues no vamos a ir fuera Eso sí Voy descalza A muerte Pero bueno Cariño Ponte el abrigo Que hace mucho frío Que pesa eres Madre Ahora luego Que me voy a tener que ¿Y dónde está mi abrigo? Ah Será lo que está en la entrada Y también me tendré que poner Los zapatos Imagino Claro Pues no voy a salir así Descalza Pues ya está Ni tan mal Ya nos podemos ir A jugar Ya os digo O sea Es como muy chocante ¿No? O sea Después de una parte Súper llena de acción Y tal Así en plan Buah Ya voy Me voy a jugar Genial Ahora me aburro Y encima me hielo A ti te da igual ¿Verdad Aiden? Tú nunca tienes frío ¿Ya quién puede jugar aquí? ¿Con esto? ¿Con el columpio? ¿Y esto? ¿Me empujas Aiden? Como te empuje Aiden Va a flipar Uy va ¿Ya? ¿Te has cansado? Da igual Total Es un rollo ¿Eh? ¿Oyes eso? Viene de la calle De la calle Pregunta ¿Cómo salgo yo A la calle? ¿Esto es una puerta? No No es una puerta Me ha tocado Dar toda la puta vuelta Para entrar A la calle Para ir a la calle Oye ¿Y si me acerco A los niños estos? ¿Y esta madera Como que está diferente? Ah Toma ya Creo que ya sé Cómo podemos divertirnos Ahora verás Te vas a enterar Toma ya Bueno Se supone que no debemos hacerlo Venga Jugamos un ratito Y luego nos volvemos Mamá no se va a enterar No deberíamos No deberías No deberías Al menos Podrías Ayden Ayden Eres el mejor Niña pesada Ahí va Perdón Me equivoco El botón Así R2 L1 Ya está Eh Jody ¿Quieres jugar? Pues corre Escóndete Te vamos a llenar De nieve Toma Como te la he esquivado Eh Bueno Me lo estoy pasando bien Al menos Es un poco Inútil esto Pues mi Dios Toma No vale Esa es trampa Venga Tírala Y mi pregunta es ¿Te vas a cansar ya De jugar? Para Para ya Ahora verás Te voy a matar No, no Suéltame No, no Para Eh Te estás pasando Niño Vale Hayden Rescátame Por favor Te voy a hacer Lo mismo Que me estás haciendo Tú a mí Vale Lo habéis visto Casi me mata Pues se lo te has tocado ¿Habéis visto Lo que me ha hecho? Es una bruja Es una bruja mala ¿Qué está pasando? Es una bruja Ya os lo dije Jody Holmes Es una bruja Vamos Venga Nos vamos a casa Vamos Ahora Puto niño Debería haberlo Volcado ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacías en la calle? ¿Sabes que no puedes salir Del jardín? Ve a los niños jugando Yo solo quería divertirme ¿Pero qué le has hecho A ese niño? Philip Yo no he hecho nada Ha sido Aiden Me estaba protegiendo Estoy más que harto De tus historias Yo diría Has pasado de la raya No, pero Venga Papá No me toques los cojones No sea que te metan Una somanta hostia Yo a ti ahora Se ha cagao el padre Se ha cagao A ver Que tampoco temía Que haberse puesto así Vamos, creo yo Se ha pasado un poquito Para mi gusto Mami Me he dañado Los monstruos Mami Me quieren coger Cariño Sabes que los monstruos No existen Dejo la luz encendida Y la puerta abierta Venga, duérmete ya Vale Vete de odio Por tu culpa Mis padres no me quieren ¿Me oyes? Vete ya No deberías enfadarte Con ella, Philip Es solo una niña ¿Una niña? No has visto lo que hace Susan no es una niña normal Es... Susan es un monstruo No te atrevas A hablar así de ella Las cosas que pasan A su alrededor No son normales Y cada vez va a peor Por el amor de Dios Susan ¿Y si se vuelve contra nosotros? Venga, ya no seas ridículo Susan, esa cosa Es un animal descontrolado No tenemos ni idea De lo que puede hacer Tenemos un demonio Viviendo bajo nuestro techo Susan, esto tiene que acabar Y se va a acabar ahora Antes de que nos volvamos locos O nos mate Me está dejando flipar Dijimos que cuidaríamos De una niña, Susan Pero no de eso De eso no La verdad La verdad La verdad Ahí creo que el padre Se ha columpido un poco Pues hasta mañana Joder, macho No me deja ni dormir, tío Puto Aiden pesado No hay que tener miedo Aiden Vamos a dormirnos Y no nos va a pasar Nada malo No hay que tener miedo Joddy 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 Joddy, estás bien Oh, Dios ¿Qué te ha pasado, cariño? Ola, le ha dañado en la cara Me dijiste que los monstruos no existían Pero sí que existen, mami Sí que existen Joddy Joder, hombre Esta niña ha tenido un trauma Esto no es ni Vamos, eso no es ni Ni ser amigo imaginario Eso es Vamos, yo qué sé, tío Yo Te trauma Una cosa así te trauma, eh O sea, eso Te tiene que traumar Más cuando eres tan pequeña Pero bueno, chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que se vea bien Espero que se oiga bien Al menos es lo que me gustaría Me lo decís en los comentarios Por favor Que esto es como una pequeña prueba Que he hecho de grabar Con otro programa A ver si consigo ya Que funcione bien mi ordenador Y como siempre Agradeceros a todos Por estar un día más aquí Acompañándome Dejar un bonito me gusta Si queréis continuar Viviendo la serie en el canal Un besito muy grande Y nos vemos Chao Y nos vemos